No me vuelvo a enamorar Me da miedo la trinenza Y me hace daño ese llorar El vivir de esa manera Y no me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me mientas Y otra vez me hagan soñar Y otra vez me despierta No me vuelvo a enamorar ¡Jamás! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! ¡Mueve la carrera mamita! ¡Y sa! ¡Chiquita y sa! ¡Y sa! ¡Chiquita y sa! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡No me vuelvo a enamorar! Lo viendo es la cosa punto com Me da miedo la trinenza Me hace daño ese llorar El vivir de esa manera No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me mientas Que otra vez me hagan soñar Y otra vez me arrepientas Y esta vez me va a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Y no me vuelvo a enamorar Y la vuelta ¡Y la vuelta! ¡Y la vuelta! Mueve la carrera mamita rica Y sa chiquita y sa! Y sa chiquita y sa! Muy bien Muchísimas gracias Bien, vamos a ir a la música en esta noche especial Gracias Gracias